¡Suscríbete! 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 Donde los supervivientes deben llevar a cabo una tarea para poder huir de lo que normalmente conlleva resistir varias oleadas de infectados y ya. Y ahora viene lo importante. La aventura de este juego comienza en Firefield, la misma ciudad en la que enlaza con el video introductorio del juego. Los cuatro protagonistas se encuentran refugiados en la azotea de un edificio, cuando derrepentinamente un helicóptero cruza por la calle próxima al edificio donde se refugian. Dando la pasada, el piloto del helicóptero sobrevolaba la ciudad dando instrucciones a todos los supervivientes de ir a la azotea del hospital Mercy y contactar con él allí con el fin de poder evacuarlos. Y después de todo, lo logran, pero aquí va la primera pista. Después de apuntar una gran horda de zombies y llamar al helicóptero, son rescatados, pero justo después de ser recogidos, el piloto empieza a toser y a sentirse mal para resultar en que estaba infectado con el virus y termina convirtiéndose en pleno vuelo. No me siento bien. ¿Me pasas el botiquín? ¿Eres inmune? Espero ser inmune. Tengo mucho frío. No siento las piernas. No. Y tomando las palabras letra por letra de la wiki, el piloto de helicóptero que nos rescató en no mercy estaba infectado con el virus, por lo que se convirtió en zombie y nos estrellamos en el barrio industrial de la ciudad. Y aunque por más que busqué y busqué el tiempo que tarda en convertirse a una persona en un muerto viviente, no pude encontrar nada verídico. Las páginas oficiales lo tienen como un dato relevante, así que solamente existen teorías desde 30 segundos a 5 minutos, pero todos ellos intentando dar respuesta a esa pregunta sin dar pruebas de ello. Digamos que se convierte en ese lapso de tiempo. Si el piloto ya estaba infectado, ¿desde hace cuánto que lo estaba? ¿Y por qué se convirtió justo cuando fue a rescatar a nuestros protagonistas? Esto es fácil de responder y no tiene nada que ver con que tenga nuestro virus o algo así. Nuestros protagonistas son inmunes y eso se nos da a conocer desde el principio de la historia. Pero ahora que conoces todo esto, ¿qué le pasó al piloto? ¿No llevaba todo el día recogiendo supervivientes para justo ir a infectarse y morir frente a nosotros? Pues lo que pasa es que nosotros llevamos el virus, y esto se cree gracias a la inmunidad que ellos tienen y a que donde quiera que van, aún sea un área militar, termina siendo infectada. Valve nunca se ha centrado en contar la historia del inicio de la infección de este mundo. Solo se centra en la historia que rodea a los protagonistas y las aventuras a posterior que se han visto en las diferentes entregas. Así que diré una frase que escuché de otro jugador. Volvámonos locos y tiremos el canon a la basura hasta que tengamos más información. Obviamente, haremos este video teñido de buenos términos, y no como una loca teoría de algún fanfic que esté por ahí. Así que, a ver Lulia, si tú haces las teorías positivas, entonces yo haré las malas. Lo que pasó en ese helicóptero y convirtió al piloto no es la única prueba. Es muy probable que dentro de las primeras semanas ni siquiera sospecharan al menos una posibilidad así, ya que en cada misión del juego tratan de escapar a un lugar seguro incluso con la ayuda de otros supervivientes. Pero, esta teoría de que ellos portan el virus y lo transmiten tiene más peso con la misión de rescate en el aeropuerto. En esa misión, son rescatados por un avión militar de carga que estaba varado sin combustible en ese momento, y que se ofreció a ayudarlos a cambio de que ellos lo cargaran descombustible en su lugar. Pero, en este caso, no se infectaron los pilotos, sino que llegaron sanos y salvos. Pero, ¿por qué? ¿Por qué no se convirtieron en zombies los pilotos esta vez? La respuesta está en la cabina del avión. Los aviones tienen un compartimiento a puerta cerrada para los pilotos. Incluso los aviones comerciales las tienen, no como el helicóptero, el cual está abiertamente conectado con los pasajeros. Además, no solamente son inmunes porque se los hayan dicho y ya. En incontables ocasiones han experimentado la mordedura de los infectados de primera mano todos y cada uno de ellos. En este caso, para entrar más en el contexto, está la historia de Lois. Después de darse el primer comunicado del virus, la infección ya había comenzado en el hospital Mercy, aunque los saqueos y disturbios ya habían comenzado hace horas en la ciudad de Filadelfia, misma donde Luis se encontraba. En ese momento, Luis estaba trabajando como analista de sistemas que trabajaba por un departamento en Franken Brothers. En ese momento, Luis recibe una llamada de un compañero, argumentando que no iría a trabajar por miedo a infectarse, además de mencionar su miedo por la rápida extensión del virus. Luis le dice que no tiene nada de que temer y que no puede infectarse en la oficina debido a que no hay muchos empleados trabajando. Incluso le dice que es más probable que se infecte por otros medios. Pero aún así le responde que no se siente seguro de salir, ya que afuera en las calles todos están histéricos. Luis le dice que se quede tranquilo, que no pasa nada, que es probable que en unas cuantas semanas la infección desaparezca y toda esta conmoción no era para tanto. Así que es mejor que vaya a trabajar porque tiene un buen presentimiento sobre todo esto. Justo después, Luis entra al baño de la oficina y de repente su llamada se desconecta. Así que solamente se mete al cubículo mientras se pregunta por qué la llamada se desconectó. En ese momento, un hombre golpea la puerta histéricamente sin parar. Es entonces cuando Luis se da cuenta de que ese tipo empezó a vomitar sangre justo frente a él, poniéndolo muy nervioso. Cuando Luis trata de mirar por encima del cubículo para ver qué pasó, solamente logra ver la sangre en el suelo. Sorpresivamente, el hombre convertido en zombie ataca a Luis y durante el forcejeo, el zombie lo logra morder en uno de sus brazos. Así que sin pensarlo, toma el dispensador de papel que está en la pared y comienza a golpear la cabeza del zombie hasta matarlo. Después de la terrible escena, Luis se queda parado en completo estado de shock. Y cuando sale del baño, se da cuenta de que la oficina está completamente destruida y todos sus compañeros han muerto. Al mirar por la ventana, ve cómo los disturbios se habían apoderado de la ciudad por completo. El dolor de su brazo es grande, así que viendo el brazo de alguien en el suelo y comparándolo con su herida, se queda reflexionando un momento y después de esto, su paradero fue completamente desconocido. Así como Luis, los otros tres personajes también tienen una historia igual de interesante, pero no contar la historia de cada uno porque no es el tema del video. Lo más importante comienza en los eventos del cómic, donde después de escapar de la campaña llamada Blood Harvest, los protagonistas son llevados a la fortaleza militar de Mildhaven. Al llegar a la base se dan cuenta de que los militares no son tan amables con ellos. Después son revisados por un doctor que les cuenta toda la verdad, y como ya sabíamos, nuestros protagonistas están completamente infectados con el virus, pero no mostraban ningún cambio como la mayoría de los infectados. Además de que el virus es viral y que muta tan rápido que es imposible desarrollar una cura. En ese momento, de repente suena una alarma por toda la base que advierte a todos sobre una horda de zombies que se acerca. Nuestros protagonistas por supuesto lograron escapar, pero gracias a la ayuda de unos soldados que les permitieron usar armas contra los zombies. Y después de varios enfrentamientos con los infectados, lograron salir de la base militar dentro de un tren, que desafortunadamente termina descarrilando en la ciudad de Reford. Misma ciudad donde inicia la campaña llamada The Sacrifice, misma donde muere Bill, que se sacrifica para que los otros puedan escapar. Si no habías visto la muerte de Bill en los cómics, créeme que es bastante impresionante. Pero espera, ¿no significa esto que deja de ser una teoría si está confirmado que llevan el virus? Sí, pero no. Esto no se menciona explícitamente, ya que solo se les categoriza como infectados, no como transmisores del virus. Y aquí es donde encontramos otra pista. La primera fue en el helicóptero con el piloto infectado. La segunda fue con la cabina del avión que los aislaba de los pilotos. Ahora, la tercera pista está en lo que te acabo de contar con la base militar. Todos los militares llevaban máscaras de gas mientras estaban con ellos. Sin mencionar al doctor, que llevaba una pequeña mascarilla. Tal vez sabiendo que los no inmunes como él, tarde o temprano serán infectados. La historia que tu amigo Tsumilio quería contarte acaba aquí. Tal vez ellos son quienes lo transmiten sin saberlo. Pero al final de Left 4 Dead, tal vez alguien o algún miembro del equipo se dio cuenta de esto. Y fue por eso que decidieron irse todos juntos a una isla completamente alejada de la sociedad. Zombies y supervivientes por igual. Y dime, ¿tú cómo crees que comenzó el brote de la infección? O si piensas en otro punto de vista respecto a esta teoría, déjala en la caja de comentarios, que estaré ansioso de leerla y comentar al respecto. Incluso si alguien hace alguna video respuesta, estaré encantado de verla. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de los nuevos videos. Soy Tsumilio, el de las teorías locas, y nos vemos en el próximo video. Chau, chau. Chau. Chau.